Música Es un honor haber sido convocado para este proyecto porque lo que representa emblemáticamente, simbólicamente Teatro Abierto, lo que representó como foco de resistencia a la dictadura que nos oprimió. Así que en ese sentido me generó una especie de emoción muy especial. Tengo en la más alta estima, digamos, a lo que fue el movimiento de Teatro Abierto en su momento y poder desde este presente volver a tenerlo en cuenta. Me parece que aportar a eso es muy positivo. Me parece que se está produciendo algo muy interesante. Hay algo de la propuesta que el público adhiere como si fuera un buen amigo el ciclo. Creo que tiene que ver con las temáticas y que tiene que ver con que mucha gente sabe que esto tiene nexo con otro movimiento que fue muy importante, muy representativo y que advino después de la dictadura. Me parece que es interesante la propuesta. Es interesante que el Estado apoye este tipo de evento y que se haga fundamentalmente en el picadero con todo lo que eso significa y lo que encierra. No hay un problema, no? No hay un problema, no? Gracias.